Y bien, a esta hora realizamos un avance informativo desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay, donde ya dio inicio la programación musical y por supuesto cultural que trae la Secretaría de Cultura y el Gobierno Bolivariano del Estado de Aragua para el sano esparcimiento de todos los araueños y los visitantes que hacen vida en la entidad. La idea es llevar una programación al pueblo araueño que pueda disfrutar de nuestros nuevos espacios acá en la Plaza Bolívar, unidos Secretaría de Cultura, Gobierno Bolivariano y todos los entes adquitos a nuestro Gabinete de Gobierno junto al pueblo araueño. Posteriormente estaremos durante los días venideros, hasta el 6 Día de Reyes, donde vamos a terminar también con actividades infantiles alusivas a la llegada de los Reyes Magos. Los invitamos a que vengan acá a la Plaza Bolívar a compartir con el pueblo araueño, con nuestras agrupaciones. El gobernador está muy interesado en que el pueblo reciba un año 2015 con la cultura, con esta cultura potencia presente y bueno, aquí es lo que estamos esperando. Va a ser desde hoy hasta el 6 de enero, desde las 5 de la tarde a 9, 9 y media de la noche. Vamos a tener siempre tres agrupaciones presentes acá, deleitando al pueblo araueño. Estoy orgulloso y muy satisfecho de ese esfuerzo tan grande que hizo el gobernador para que rescatáramos una obra de arte como esta plaza. Realmente las palabras sobran, nos faltan palabras para ver un pueblo volcado en su plaza, un pueblo rescatando su gentilicio, su patrimonio, porque esto es patrimonio histórico de nuestro país. Ver tanta gente aquí compartiendo nuestra plaza, de verdad es una emoción. Es una iniciativa bonita porque esta es una de las plazas más grandes de Venezuela y me parece que estaba abandonada hace muchos años y ahorita bueno, fue retomada. Vivo en Daltamaturo y estoy pasando la vida aquí con mi familia, con mi sobrino, mi nieta, mi hija. Estoy feliz aquí, se le va aquí en esta plaza tan bella. Hay que rescatar el ambiente familiar, los valores y con estas plazas o estas restauraciones y todo lo que hace el gobierno nacional es para mejorar a la familia. Nunca pensábamos que la plaza Bolívar iba a volver a ser plaza Bolívar aquí, ya que sabemos que es la plaza Bolívar más grande de Latinoamérica del mundo. La plaza como era ella, la glorieta tal y como era, me cuenta mi abuela, hermoso todo. De verdad, esto le hacía falta a Maracay. Vamos a mantenerla, mantenerla, yo digo la gente, mantener esa plaza, este esfuerzo, esos obreros que hicieron esa plaza Bolívar. Estamos aplicando nuestra vida diaria a cosas que no son, es mejor aplicar las cosas que nos recreen, ¿no crees tú? Me parece muy bonita, quedó muy bonita la plaza, ¿verdad que sí? Es un orgullo para todos los dragüenos. Me parece muy buena la labor del gobernador, la verdad que lo felicito, de verdad. Eso es lo más importante porque atrae a los turistas y sería bueno que los gobiernos cada vez promocionaran más los patrimonios culturales. Y bien, fueron parte de las impresiones de todos los dragüeños que asisten a la plaza Bolívar de la ciudad de Maracay. Hay que destacar que toda la programación musical y cultural se estará llevando a cabo desde este primero de enero hasta el próximo 6 del mismo mes. Estas son las informaciones que tenemos hasta los momentos de invitaciones para que sigan disfrutando de la excelente programación que trae para ustedes Tele Aragua.